Música Si sumamos la cantidad de distritos de la provincia de Lima y la provincia constitucional del Callao dan un total de 50 distritos, como en toda sociedad, hay un sector de la población que estará a favor mientras que los otros estarán en contra y aún a veces esto puede derivar de que una facción se separe de, en este caso, uno o varios distritos Las razones son varias de sus separaciones Abandono por parte de las autoridades Contextos socioeconómicos de parte de sus vecinos y muchas otras cosas más Las cosas que necesitarás para crear un distrito son las siguientes Contar con apoyo mayoritario de la zona en cuestión Contar con una población superior a 12.000 habitantes en caso de la costa 3.800 en la sierra y 4.000 en la selva No superar el 50% del territorio del distrito a separarse Contar con servicios básicos, tales como seguridad, educación, salud, entre otros Uno de los casos más recientes fueron las fundaciones de Los Olivos y Santanita en Lima y Mi Perú en el Callao En este video verás los 5 nuevos distritos de Lima Metropolitana Comencemos Oficialmente llamado Salamanca de Monterrico Se encuentra ubicado en el extremo suroeste de Ate Muchos de sus pobladores niegan su identidad ateña, el cual su argumento es la poca o nula atención de la municipalidad de Ate en respectiva zona Y el comportamiento sectario de sus residentes donde se identifican como surcanos En 2014 varios vecinos juntaron firmas para abandonar Ate y anexarse a San Borja o a San Luis Ubicados al otro lado de la avenida Circunvalación No es de esperar que en unos años Salamanca pasa a ser un distrito autónomo Este lugar es dedicado tanto en noticias como en comerciales Pero vayamos al tema Su nombre completo es Comunidad Urbana Autogestionaria de Huaycán Se encuentra a la altura del kilómetro 16 y medio de la carretera central Donde ocupa la parte baja de los cerros Fisgón y Huaycán En la parte oriental del distrito Huaycán es una región con un triste pasado Ya que fue una de las zonas de Lima que más ha sido afectada por Sendero Luminoso Desde guerrillas en plena calle hasta el asesinato de su dirigente vecinal Andrés Tapia en 1987 Recientemente, el 4 de marzo del 2017 Se promulgó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito de Huaycán Tal vez este sea el primer distrito en fundarse una vez subido este video En caso sea así, limitaría con Chaclacayo, Cieneguilla, Ate y posiblemente con Lurigancho Contando con una población de 160.000 habitantes Similar a la isla caribeña de Curacao La región conocida como Villa Se encuentra en disputa entre Chorrillos y Santiago de Surco Su territorio comprendería desde la avenida Guardia Civil hasta el Mar de Grau Incluyendo en ella a los pantanos de Villa Recientemente, la Municipalidad de Chorrillos Colocó el siguiente letrero que dicta lo siguiente La urbanización La Encantada Las brisas de Villa, Huertos de Villa y San Juan Bautista Se encuentran en Chorrillos Quien se crea surcano puede vender su predio y comprar en Surco para cumplir su deseo Esto fue la gota que rebalsó el vaso Este conflicto no es novedad Ya que en el 2013 un grupo de chorrillanos Posiblemente simpatizantes del alcalde Borraron pindas surcanas del parque Mateo Pumacagua Y ese mismo año también Augusto Miyashiro y Roberto Gómez Alcaldes de Chorrillos y Surco respectivamente Pelearon verbalmente en vivo La idea de la creación del nuevo distrito Traería la paz para Chorrillos y para Surco Que al fin dejaría de tener los delirios de Evo Morales por mar El hipotético distrito de Pachacútec abarcaría el norte de la actual Ventanilla La razón de la creación viene de convertir a Ventanilla en provincia Para crear una provincia tiene que contener en ella mínimo 4 distritos Estos serían la recientemente formada Mi Perú Pachacútec, Norventanilla y Cercado Esta última sería el remanente de la actual Ventanilla Pachacútec es un lugar que ha sido presionado para evolucionar A pesar de no sentirse preparado para ello Pachacútec puedes mejorar aún Muchos dirán Juan, el distrito de Huachipa existe o parecidos Pero lo que existe es la Municipalidad de Santa María de Huachipa Pero no el distrito de Huachipa Pero ese sueño será realidad En caso de crearse Contendría las zonas conocidas como Santa María de Huachipa Carapongo, Cajamarquilla, Niebería y Jicamarca Que aunque no lo creas Es reclamado tanto por la Municipalidad de Lurigancho Por Lima Y la de San Antonio de Chaquia Por Huarochirí Donde en 2014 se llevó una batalla campal Entre estas entidades Este y Huaycan Son los únicos movimientos pro distrito En actividad conocidos Huachipa tiene mucho potencial Tanto industrial, turístico Nada que envidiar a sus vecinos Donde tal vez le gane a Lurigancho Historia misma que vimos con Los Olivos y San Martín de Porres A su vez San Borja y Surquillo Espero les haya gustado este video No olviden recomendarlo Y seguirme en mis redes Que lo dejaré al final de este video Cuídense mucho Y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!